Música Muy buenas chicos y chicas, quería traer un nuevo video Bueno, este video se va a tratar de hacer una review de un server Para hacerme, este, el rango GT Y estoy con un compañero, este, Dian Sánchez o N4 No, 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 no Dian Sánchez o N4 Música Bueno, comencemos Aquí está el señor David O así que estoy grabando Música 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 Bueno, este es el creador del server Bueno, empecemos Música Uno de estos En el server es el Sky Wars O sea, aquí está el Sky Wars Aquí te lanza para, no sé, un partidita random Y por acá eliges tu partidita a lo bien pinches pro Y listo Y si quieres conseguir este, no sé, Kicks gratis, solo te vienes aquí a hacer un super parkour ahí a lo bien pinches pro Bien pinches pro hardcore ahí O sea, ahí es la Proficy Y terminamos de hacer el parkour y ganas Kicks gratis Música 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 Pero, he jugado el CDP Y este, en este server es muy bacana O sea, la leche Están unos click ahí a los bro Parece que eres, parece que eres Agnes Y otra cosa en el Sky Wars Puedes este, coger cofres OP y... Dar duro, dar caña, muy caña Otro juego es el Skyblock No lo he jugado pero lo voy a jugar muy pronto Va a ser como una miniserie y a los 10 Y aquí está todo Y como ven mi gorrito de navidad pro me lo voy a quitar del 6 de enero Porque ahí termina todo Otra modalidad de este juego es el subirme Subivar Games Ah no, Subivar, si, si Bien Bueno aquí está Lo primero que te dan es esta armadura Ahí está Listo Este es el Subivar Y listo Otra modalidad de este juego es Va a haber Lucky Wars Muy pronto También va a haber Ed Wars También muy pronto Y Ya es Juegos Lambre O sea Oficialmente es Juegos Lambre Pero ya casi no los usan Porque Este es un server que recién está iniciando La de este mapa es de todos La de este mapa es de todos La de leche La de leche Con chocolate Jejeje Bueno El tipo de EP no les puedo enseñar porque está lleno O sea Si yo tengo una batalliza ahí Están duro Bueno Bueno Pues Nada más pienso que Se pasen por el server Les voy a dejar el link En la descripción Y Pues Nada más que Que Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!